La patria está borrando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el sañar, valiente y mineral, al bosque austral, unidos en la ciudad. Que la junta de control fiscal, que ese cuerpo extranjero no piense que los trabajadores estamos listos para dar la cara y defender a nuestra patria. ¡Candela, candela, candela, le vamos a dar! ¡Candela para la junta y la clase empresaria! ¡Candela, candela, candela, le vamos a dar! ¡Candela para la junta y la clase empresaria! Reduciendo el salario mínimo y cerrando la oportunidad de obtener una educación primaria, secundaria y universitaria. El cierre de más de 200 escuelas limita la movilidad social de los niños y jóvenes del país. Los recursos naturales y sistemas ecológicos quedarán desprovistos de protección con la intención de la junta de eliminar el sistema de permisos y las reglamentaciones que los protegen. Los bienes y servicios públicos serán privatizados y quedarán sepultados por el afán de lucro y ganancia fácil de quienes sean sus privatizadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!